Estuvimos mirando el establecimiento, hemos pasado con unos padres de padres y entonces estuvimos observando el establecimiento cuál era el problema que tenía. El problema que tenía era un aula que se había, supuestamente se había pasado agua por el piso entonces se ha pasado por el piso, se ha cruzado por debajo del piso y se ha metido dentro de un aula en la cual los chicos no podrían tener clase en ese momento. Así que también tenía, el mismo aula tenía problemas de calefacción que supuestamente estaba rota la termocúpula, por eso no había gas o sea, había olor a gas, tenía pérdida de gas así que en estos momentos lo están solucionando, el técnico está solucionando eso el tema del agua, tenemos entendido que por el temporal que tenemos acá en el sur tenemos entendido que por del lado de afuera está abierto entonces se ha pasado mucha lluvia, mucha agua entonces se ha acumulado todo el agua en el piso entonces por ahí fue la filtración de agua. Bueno, los alumnos por este motivo hicieron ayer una sentada. Sí, ellos se retiraron del aula para poder que solucionen el problema que está bien que no podían tener clase porque no tenían otra aula para hacer clase así que se han asentado ellos a su voluntad para que solucionen el problema. ¿Cuál fue el inconveniente que se generó con una docente de ese establecimiento que acompañó el reclamo de los chicos? Sí, en eso no tengo entendido bien qué problema tuvo la docente así que sí, tendría que hablar con ella para saber cuál era el motivo del problema que hubo con ella. Bueno, finalmente algunos de los padres están optando por retirar a sus chicos después de una reunión que se acaba de realizar hace algunos minutos. Sí, así es, si no quieren estar los chicos en clase en este momento tienen un aula para dar clase pero si ellos no quieren dar clase hasta que solucionen el problema ya sería su voluntad de ellos.